Bueno gente, hoy le queremos presentar este nuevo micrófono, el Boya BPM500 que la verdad que es muy interesante por su relación precio-calidad tenemos ganas de contarles al principio un poco sus características que son muy interesantes y también probar el funcionamiento por si están por comprar el micrófono ya que puedan ver directamente como funciona, como se escucha y también si lo tienen, como poder utilizarlo bien como yo no entiendo demasiado de esto lo invité esta vez a mi querido amigo Hernán que bueno, estudia música y sabe un poquito más que yo un poquito, un montón más que yo así que me gustaría preguntarle un montón de cosas tecnicismos, que yo no entiendo de acá y que creo que nos va a servir a todo como para comprender y sacarle todo el jugo a este micrófono Herni, te doy la bienvenida ¿Cómo estás? ¿Querés contarnos un poquito sobre las características que tenemos acá? que vayamos charlando un poquito sobre un montón de cuestiones que tiene te voy a ir preguntando un montón de cosas que veo acá Dale, querés preguntarme las dudas que vas teniendo de eso y así respondemos en base a lo que los demás quizás que tampoco tengan tanto conocimiento sobre micrófonos puedan interesarse Perfecto tenemos la primera característica que estamos viendo acá es cómo lo estamos usando ahora que es la función, que ahí dice el patrón omnidireccional donde empieza a tomar la voz de la gente que está alrededor del micrófono por así decirlo yo voy a utilizar palabras más rústicas Hernán me va a corregir y va a utilizar el término apropiado y después tenemos otra opción que es el cardioide que simplemente presionando un botoncito y ahora ya lo vamos a poner a prueba presionamos un botoncito y se pone en ese patrón entonces ahí sí se va a dirigir directamente hacia la voz de una persona bueno, ahora estamos utilizando entonces omnidireccional si querés charlar un poquito de eso bueno, a eso refiere lo que se llama como patrón polar y en realidad existen varios patrones diferentes uno es el que tiene en este caso que es el omnidireccional como bien vos dijiste toma desde el frente siempre tomando como referencia el frente del micrófono en los 360 grados o sea, lo que nos indica el patrón polar es en qué grados va a estar tomando el micrófono mejor la voz o más sensibilidad al impulso sonoro o la presión sonora que reciba va a tener en el caso del omnidireccional como recién decíamos toma a los 360 grados en el caso del patrón polar cardioide cuando ahora presionemos vamos a ver que en ese caso el micrófono lo que va a tender a hacer es tomar desde el frente en un ángulo aproximadamente de 180 grados aproximadamente depende un poquito de las versiones de micrófono y demás varía pero básicamente toma por el frente y un poco hacia los laterales con mejor calidad o con mejor detalle la presión sonora o el sonido que va a estar recibiendo o sea que por atrás puede que tome un poquito lo escuchemos por un poco de reverberancia de eco que se genere pero va a ser con mucho menor calidad voy a pasarlo al patrón polar cardioide y así fíjate que si vos hablás desde ese lado hola amigos ¿cómo están? va la pena decir que desde que arrancamos estamos utilizando este micrófono de prueba ahora cambiamos el patrón y estamos en cardioide en cardioide perfecto fíjense que lo que yo estoy diciendo se va a estar escuchando con muy poquita vamos a decir volumen entre comillas en realidad es una cuestión como les decía que el micrófono va a estar tomando la voy a girar hacia mi lado va a ver que se va a escuchar mucho más presente la voz con más fuerza con más volumen ¿sí? porque estoy hablando directamente hacia el frente del micrófono donde estaría tomando con mejor detalle o más sensibilidad la voz ¿sí? volvemos al omni dale y eso que te lo toma entonces en el frente del micrófono está bueno entender lo que hablábamos también que no es la parte de arriba en este micrófono no en este micrófono desde el frente generalmente todo este tipo de micrófonos son micrófonos de condensador ahora vamos a hablar también que es un micrófono de condensador y que características tiene buenísimo qué ventaja qué desventajas o en qué tener cuidado y en qué vamos a tener mejor respuesta o más facilidades en este tipo de micrófonos que generalmente tienen este formato siempre el frente del micrófono es el que tomamos como referencia perfecto digo esto porque una persona que no sabe como yo lo primero que puede hacer es esto es girarlo hacer esto apuntar ahí y hablar a esa parte o sea es un error digamos que podamos cometer así que ya tenemos el primer dato interesante para aquellos que no entendemos demasiado del tema bien esto está bueno entonces decíamos que presionando el botoncito ya lo podíamos cambiar imagínense que interesante este micrófono de lo que hablamos al principio de lo versátil que es y esta relación precio-caridad porque nosotros con este micrófono ya podemos juntar dos personas más y grabar un podcast o sea una persona que está acá otra persona que está acá nos ponemos a charlar y usamos el mismo micrófono y tenemos este sonido que estamos teniendo ahora que está muy bueno sin la necesidad de tener cuatro micrófonos por ejemplo entonces es una opción que está interesante para podcast para grabar tutoriales un montón de cuestiones bien algo que está interesante también es que si queremos mutear el micrófono simplemente presionamos yo ahora no lo voy a hacer para que nos sigan escuchando pero presionando el botoncito se pasa a rojo y ya se mutea ya si tenemos que justamente no sé estamos grabando algo y tenemos que mutear porque son el timbre o lo que sea muteamos ahí sin ningún problema de fácil acceso si, función también interesante para quienes hacen streaming o transmiten mientras juegan o hacen ese tipo de cosas que a veces simplemente con el botón y evitamos ruido o cualquier grito o cualquier cosa que podamos hacer simplemente presionamos hablamos lo que queremos decir y cortamos de vuelta el micrófono que también está bueno algo que está bueno también es cuando lo presionás se pone el botoncito rojo o sea como que tenés un indicador ahí de que está por las dudas y lo agarrás y bueno hay que hundirlo bastante el botón o sea no podés hacerlo por error digo esto porque vi otro día un youtuber fotógrafo que sin querer cuando comoda el micrófono presiona eso para mutearlo y no le graba todo lo que había hecho y obviamente hizo como un descargo hacia la marca del micrófono en ese momento voy a hacer la prueba si te parece voy a pasarlo a mute y ahí vamos a pasar de escuchar el sonido tomado por este micrófono al sonido tomado por cámara que está aproximadamente un metro y medio de nosotros como para que tengan una idea igualmente vamos a hablar hacia la cámara para que puedan comparar presiono se pone el botón rojo y ahora estoy hablando directamente hacia la cámara y eso lo pueden escuchar no sé si querés decir algo para allá para que se escuchen tu voz voy a presionar bueno acá vuelvo digamos directamente a este al ombi no está bueno digamos acá en el estudio hay más personas tenemos dos personas más que están con nosotros que nos ayudaron a armar todo esto y tenemos a Cooper un perro que está ahora tosiendo un poco y claro como tenemos el ombi direccional va a tomar esos sonidos que se están escuchando ahora pero está bueno eso para que lo tengamos en cuenta a la hora de hacer la prueba el micrófono me parece podemos cortarlo y decir esto no va pero está bueno para que se entienda de que cuando trabajamos de esta manera tenemos que tener en cuenta esto si hay otras otros sonidos en el ambiente en el estudio van a salir como me imagino que han escuchado los ruidos que ha hecho encima es un bulldog inglés tiene problema de respiración es muy brúzculos los sonidos que hacen en base a eso podemos hablar también del por qué pasa eso lo que te comentaba antes este micrófono que es un micrófono tipo de condensador fundamentalmente podemos dividir o podemos decir que hoy en día dentro de lo que se comercializa tenemos en realidad hay varios tipos de micrófonos pero los más conocidos los que generalmente se utilizan en lo que es grabaciones y streaming y que se yo home studio y en sonido en vivo son micrófonos de condensador como de este tipo y micrófonos dinámicos fundamentalmente la diferencia es como están construidos y su funcionamiento los micrófonos dinámicos tienen un funcionamiento y una construcción más simples si quiere decir de alguna manera lo que los hace bastante más robustos pero también menos sensibles a los sonidos son micrófonos que están más orientados al trabajo de en vivo y en lugares donde hay mucho ruido ambiente y mucho eco mucha reverberancia y demás y mucha manipulación del micrófono en el caso de los micrófonos de condensador si bien vienen micrófonos que están orientados al sonido por ejemplo de voces para vivo y demás vocales lo normal es que se utilicen en ambientes controlados de sonido podemos tener una acústica controlada no como acá claro no como acá paneles de acústica para evitar los rebotes del sonido y la reverberancia como estudios que podamos tener un buen control del lugar estudios de grabación etcétera qué característica tiene este tipo de micrófonos de condensador como contrariamente a lo que hablábamos de los micrófonos dinámicos son micrófonos que tienen una construcción un poco más compleja tienen mayor sensibilidad a los sonidos o sea que cualquier fuente sonora que nosotros tengamos por más que esté lejos la va a estar escuchando porque con muy poquita presión sonora la membrana del micrófono se estimula y eso ya nos emite una señal y ya la recibe digamos obviamente el programa que estemos grabando por ende tenemos que tener ese cuidado también justamente por esa cuestión es que tenemos que tratar de no pegarnos tanto al micrófono porque nuestro propio impulso de la voz cuando lo largamos con mucha presión puede dañar la membrana o sea cualquier fuente sonora muy fuerte va a provocar un daño o que se sature el micrófono quizás no se daña pero si se sature escuchamos un golpe muy saturado por eso generalmente este tipo de micrófonos se utilizan con un filtro antipop o como digo teniendo una cierta un cierto control de la distancia a la que estemos hablando y que está acá creo que te recomienda 20 centímetros de distancia justamente por esta cuestión y está bueno toda la data que estás tirando para la hora digamos de hacer la inversión en el micrófono tener en cuenta uno podría decir compre este porque está más caro no sé y claro tenía que tener en cuenta que tenía un lugar más acustizado no se considera y acá lo que estaba pasando recién por ejemplo una alternativa para que no se escuche todo alrededor es pasarlo al otro patrón que es el de cardioide claro eso ayudaría muchísimo a eliminar ruidos que vienen de otros lados de otros ángulos y toma mucho más lo que estaríamos hablando si lo tenemos en el frente si estamos grabando en la compu o grabando algún tutorial o podcast de A1 también estaría bueno incluso si nosotros estaríamos sentados uno a la par del otro poniendo el cardioide también nos tomaría porque estaríamos muy cerquita digamos o sea los dos acá y el micrófono acá exacto y por otro lado también tener en cuenta que los micrófonos tipo condensador también hay que tener un poco de cuidado en los lugares donde lo dejamos tratar de que no estén en lugares con mucha humedad con mucho polvo por eso también vienen generalmente con una doble malla para evitar el polvo un poco que le caiga dentro de la membrana y si lo podemos tapar o cubrir también es como esto es como un detalle digamos a cuidados que tengan sobre el micro porque me imagino que afecta la durabilidad del producto pero también digamos la calidad exacto a medida que se va ensuciando va juntando humedad y demás va disminuyendo la sensibilidad con la que pueden capturar el rango de frecuencias que bueno después vamos a hablar que tiene este micrófono y otra característica interesante es que en realidad todos los micrófonos de condensador tienen que tener un estímulo de corriente o sea trabajan con una fuente que se llama una fuente Pandon Power te la estaba por decir pero yo me la acordaba que en realidad en este caso al tener conexión USB-C directamente a la compu o al dispositivo que lo utilicemos consume desde ahí es una fuente que generalmente son unos 5 volt en este caso hay micrófonos que necesitan una fuente una Phantom Power como les decía de 48 volt depende el micrófono en este si no me equivoco toma 5 volt de la línea pero bueno si 5 volt consumo de energía que es muy poquito y entonces directamente con el USB ya lo cubrimos y anda eso está muy bueno porque no necesitamos generalmente ese tipo de micrófono necesitan conectarse a alguna placa de sonido o a una consola de mezcla que tenga Phantom Power y en este caso no lo necesitamos podemos directamente conectarnos a la compu o a cualquier dispositivo vi que lo usaban por ejemplo con un teléfono conectado a un teléfono eso por eso no requiere tanta no requiere tanta energía exactamente bueno perfecto perfecto todo eso yo aclaré que Hernán sabía un poquito más que yo por eso valía la pena la invitación y charlar un poco bueno acá también dice que tenemos por otro lado la ganancia y también tenemos si querés desarrollamos un poquito eso antes de entrar en los auriculares para que tengan en cuenta acá como ustedes están viendo está en color azul o sea que ahí estaríamos controlando el volumen de los auriculares porque tiene una entrada de auriculares que ahora después vamos a hablar en color azul estaríamos controlando el volumen de los auriculares y si lo dejamos apretado unos dos segunditos vamos a ver que pasa a color morado violeta y en ese caso estaríamos controlando la ganancia del micrófono esto es muy importante desarrollarlo para aquellos como yo como personas terrestres que no entendemos muy bien yo a ver entiendo por concepto de ganancia de que si me voy a acercar más al micrófono le voy a bajar la ganancia y si manejo un poco más le puedo subir un poco la ganancia para que no sature trasladado digamos un apago más técnico y no tan rústido que sería si tiene que ver con eso y en realidad hay varios factores que influyen pero fundamentalmente para que entendamos que es la ganancia es el nivel de señal que el micrófono va a estar mandando a la compu si hablo de la compu porque bueno ahora justo estamos grabando la compu pero es el nivel de señal que va a estar mandando la compu muchas veces pasa que nosotros escuchamos que el audio se escucha como saturado feo o roto por decirlo de una manera y es que a veces tenemos el nivel de ganancia muy alto entonces la cantidad de señal que estamos mandando a la entrada de la compu es demasiada y por más que nosotros pongamos el volumen muy bajito se sigue escuchando feo si vendría a ser como algo parecido a la sensibilidad o no más o menos es como vamos a decirlo así es como darle más sensibilidad al micrófono si es como subir o bajar el ISO gente claro algo similar es algo similar si en el caso de la ganancia es que si nosotros subimos ganancia lo mismo que pasa con el ISO también para quienes estén en el caso lo que estamos subiendo también es todo el ruido tanto de electrónica que tiene el micrófono como también todo el ruido de fondo que se escucha entonces a veces si nosotros nos alejamos mucho y se escucha bajito le subimos ganancia empezamos a aumentar todo ese ruido a veces es preferible controlar la ganancia y tratar de subir más volumen que vamos a estar no subiendo tanto ese ruido de fondo sino más lo que capta con mayor fuerza el micrófono que va a ser nuestra voz y no tanto el ruido de fondo que si subimos ganancia porque ahí estaríamos como amplificando todo digamos hablándolo o diciéndolo un poco más simplificado para que se entienda a priori cuando nosotros subimos ganancia subimos volumen estaríamos a una sensación auditiva pasando lo mismo o sea que se escucha más fuerte pero si entramos un poquito en el detallo si podemos grabar por ejemplo en un programa donde grabamos por pista y podemos ampliar la señal vemos que la cantidad de ruido que se suma subiendo ganancia es mucho mayor que si simplemente subimos un poco el volumen desde la compu digamos o en el post procesado subiéndole el volumen entonces hay que tener en cuenta un poquito eso con la ganancia no tratar de bandearnos tanto porque generalmente suele ser digamos danino por decirlo de alguna manera o contraproducente ¿hay alguna forma Ernie ahora que decís esto de poder chequearlo onda? yo que soy fotógrafo que somos fotógrafos por eso podemos trabajar con esta analogía el histograma yo sé que si me excedo para uno de los costados estoy perdiendo información en las sombras o en las altas luces ¿pasa lo mismo? si por ejemplo abrimos un programa y hablamos como grabamos ¿hay algo digamos que te dice si me estoy pasando digamos ¿se satura o no? en el bueno en este caso en este caso que lo conectamos directamente una compu generalmente nos muestra las barritas de los canales L y R y nos muestra hasta que nivel está excediendo en algunos casos incluso te las pinta con colores y en otro te pone una barrita de límite entonces vos sabés que si estás llegando a esos límites ahí tiene valores de frecuencia digamos pero de decibeles en realidad no de frecuencia tiene valores de decibeles pero para que lo tengamos como fácil siempre generalmente tiene una marca donde nos está diciendo che acá o te lo pintan rojo acá ya está demasiado es preferible que esté un poquito por debajo medio un poquito por ahí en los tres cuartos digamos y que después podamos tener esa esa flexibilidad de poder subir o bajar porque incluso si grabamos varias varias pistas o varias cosas en el caso de quien lo use para hacer otro tipo de grabaciones tanto de música como lo que fuese a veces se van subiendo un poco los volúmenes y tenemos para poder compensar y poder jugar digamos y no está bueno siempre tenerlo al límite y además porque cualquier pico tanto de lo que hablemos o en el caso que estemos grabando un instrumento o algo hagamos ya estaríamos saturando y una vez que se saturó y que se rompió es como en el ISO como en el histograma una vez que te pasaste eso queda saturado digamos y no tenemos forma de recuperar eso entonces es preferible tener rango digamos lo bueno digamos de estar en un canal de fotografías que podemos jugar con una analogía que está buena otra cuestión entonces que nos quedó por charlar sobre el micrófono dice esto conector auriculares de 3.5 como 5 milímetros para monitoreo sin latencia que quiere decir eso eso lo tenemos acá abajo si acá abajo ahora si se fijan ahí tenemos un jack de auriculares de 3.5 para poder conectar cualquier tipo de auricular además tiene muy baja impedancia la resistencia por decirlo de alguna manera no por decirlo es la resistencia que tendría en la salida del auricular lo que nos permite es conectar cualquier tipo de auricular hay auriculares quizás más profesionales que requieren una fuente de amplificación de auriculares para poder estimular bien esos monitores o esos auriculares en este caso al tener 16 ohms si no me equivoco de impedancia tendríamos que buscar 16 ohms de impedancia en la salida de auriculares nos permite conectar cualquier auricular de los que nos vienen en el celo o cualquiera como para poder escuchar lo que estamos hablando eso está bueno mostrar si querés que también presionando pasamos a la parte azul presionando ahí un ratito pasamos a la parte azul y ahora cuando subamos y bajamos se trata del volumen de lo que estás hablando solamente el volumen del auricular eso está bueno para que no se confundan con el tema de la ganancia que también puede ser un error común si yo ahora subo o bajo acá no voy a estar modificando la ganancia sino que voy a estar modificando el volumen exactamente cuando vos preguntabas de la latencia ¿qué es la latencia? la latencia fundamentalmente es el tiempo que transcurre entre que yo emite una señal y que el programa o la fuente lo reciba entonces muchas veces pasa que como sincronizado diría en este caso claro muchas veces pasa que el programa en el que yo estoy grabando dependiendo de la compu también a veces cuando tiene poca memoria y está muy colapsada yo hablo sobre el micrófono y hasta que llega o sea en realidad no es hasta que llega sino hasta que el programa de procesamiento lo procesa valga la redundancia y me devuelve la señal de lo que estoy grabando para escucharlo tengo una diferencia entonces yo digo hola y al ratito escucho hola eso es re molesto es re molesto cuando nosotros estamos grabando que estamos hablando entonces muchas veces si tenemos ese problema que la compu no rinde para lo que estamos grabando además lo que podemos hacer es directamente escucharnos desde acá grabamos todo obviamente se va a ir grabando del pasado porque va a ir teniendo esa diferencia pero nosotros ya sabemos automáticamente lo que estamos grabando entonces después es compensar digamos o hermanar o acomodar en la grabación las pistas si es que nos quedaron un poquito desfasadas pero ya estaríamos escuchando bien lo que nosotros estamos diciendo o hablando todo va a depender vuelvo a lo mismo si estamos usando un programa de grabación profesional generalmente eso tienen para corregirlo incluso tienen parámetros para poder ir ajustando y si estamos por ahí siéndolo mientras estamos transmitiendo con algún juego corriendo de fondo o cosas así a veces nos pasa eso entonces está bueno tenerlo como como referencia a eso está interesante es una buena alternativa perfecto bueno creo que fuimos pasando un poco por todos los temas leo algunas de las características acá que tiene que no desarrollamos pero por ejemplo compatible con sistema operativo linux mac y windows esto acá no necesita ningún driver nada o sea lo conectás y ya lo podés empezar a usar tranquilamente ya nosotros por ejemplo estamos ahora grabando una compu con quick time si no me equivoco y directamente ya te reconoce cuando elegís el micrófono utilizar este este micrófono el boya sin siquiera instalar absolutamente ningún drive nada y estamos en un imac ahora que más tiene compatible con dispositivo usb y usb de tipo c otra una bueno lo que desarrollaste un poco que no tiene no necesita batería si ni drivers que hablábamos recién un poco resolución 24 bit 48 kh 48 kHz eso refiere a la por eso es de 3 kHz kHz perfecto eso refiere a la calidad con la que puede grabar los bits son básicamente la calidad como nosotros cuando capturamos en RAW o en JPG que tenemos más cantidad de bits en RAW tenemos hasta 16 bits y en JPG generalmente tenemos 8 bits o podemos entenderlo un poquito más pero es con la mayor espectro en el caso del sonido tendríamos mayor rango dinámico es fundamentalmente lo mismo es mayor posibilidades de muestreo de sonido o sea si yo estoy grabando un instrumento tengo mayor rango de grabar diferentes digamos facetas o colores de lo que va dando el instrumento como siempre decimos tenemos más información tenemos más información eso te lo determina entonces el número de bits en los bits en este caso los 24 bits hoy en día se graban 16 o 24 bits 16 bits es menos profundidad lo que nos da un archivo también más liviano en 24 tenemos un archivo que va a pesar más pero vamos a tener más información y más colores después muchas veces lo que se hace una vez que se graba y se pasa lo que después transmitimos o pasamos tanto en un video o en una pista de música o lo que fuese a veces lo convertimos a 16 bits pero está bueno poder grabar en 24 y después de última convertirlo porque si yo grabo en 16 y después lo quiero pasar a 24 le estoy sumando ruido y cuestión inventada que no está tan bueno entonces está bueno poder grabar en 24 o sea eso es una muy buena alternativa que tiene ya este micrófono como decíamos antes una relación precio calidad es muy económico y los 48 los 48 kilohertz es como cuando nosotros hacemos por ejemplo un timelapse la cantidad de fotos que podemos sacar o la cantidad de frames que me está mostrando en un video cuando grabo es lo mismo cuanto más cantidad de hertz yo tengo más cantidad de fotos por sonido tengo entonces me encanta porque Rami lo explica a mí que somos fotógrafos para que lo pueda entender entonces básicamente es eso generalmente tenemos 44 hertz redondeándolo simplificándolo 48 88 96 192 etc tenemos un montón cuanto más tengo más más puedo digamos o sea más detallado o más cantidad de muestreados tengo impecable creo que lo entendí yo que no el tema la verdad que nada bueno y creo que ya después estaríamos esto acá dice bueno que obviamente trae su pistola tiene un buen peso o sea son casi un kilo 703 gramos pesa tiene un buen un buen peso creo que eso habla también un poco no es cierto de la de la construcción si para construirlo y después lo podemos obviamente desenroscar acá y tiene no sé cuál es el tamaño ahí de la creo que es universal sí del micrófono ahí viene Cooper así que se puede escuchar algún ruido y también dice que él claro se puede adaptar digamos a un pie de micrófono así que bueno incluye un cable de 3 metros de USB que estamos utilizando ahora y un cable de 2 metros del tipo USB-C eso es lo que incluye digamos el micrófono datos no menores que está bueno comentarlos es como te dice ahí la respuesta de frecuencia sí la respuesta de frecuencia que va de 20 Hz a 20.000 kHz que es básicamente en realidad todo el espectro audible que tenemos el oído humano oye de los 20 Hz perdón a los 20.000 kHz ese es nuestro rango audible y este micrófono está pudiendo capturar en todo el espectro obviamente como todo micrófono tiene su rango en el cual tiene una respuesta más plana más pareja también va a depender de la frecuencia a la que estemos estimulando el micrófono pero lo que puede hacer es básicamente mostrar sobre todo el espectro audible con mejor en algunos lugares generalmente los condensos son su mejor rango digamos de frecuencias que que mostrían es en los rangos medios y altos de frecuencias o sea llegando a los 20.000 y no tanto en las bajas porque generalmente les cuesta un poco pero no quiere decir que no lo puedan hacer pero su fuerte digamos en las altas perfecto en el nivel de las altas otra cosita no, no lo que quieras todo lo que vos te parezca nada de ayuda para no otra cosa que van a van a ver mucho es el o que a la hora de comprar un micrófono van a encontrar como como dato es el nivel de ruido propio que tiene el micrófono en este caso 80 puede ser si acá nos da una relación de señal ruido que básicamente la podemos deducir acá nos dice hay un dato que es el SPL que es la señal que emite el nivel de señal que emite el micrófono que dice 110 decibeles y la señal perdón la relación señal ruido nos dice 80 decibeles quiere decir que tenemos 30 decibeles de ruido propio del micrófono la relación de señal ruido es la señal vamos a decir limpia que podemos tener con el micrófono que son 80 decibeles esto es una relación buena de calidad de sonido por debajo de los 30 ya estamos hablando de muy buena y estamos hablando de micrófonos de alta gama muy caros para un micrófono como decíamos antes con la relación precio calidad que tiene este micrófono es un buen parámetro si 30 es una muy buena una buena calidad digamos o sea que eso también hay que tener yo realmente he visto que muchos youtubers lo han recomendado justamente por eso obviamente hay micrófonos mejores pero claro son de nada obviamente de precios para otras cuestiones así que es una buena opción para aquellos que por eso tampoco voy a decir el precio hoy porque cuando vean el video no saben cuánto va a estar pero si realmente es un micrófono económico por todo lo que la mayoría de la gente comenta eso por lo menos los que saben en youtube bueno y después la sensibilidad que tiene que acá nos dice menos 36 decibeles generalmente la sensibilidad la van a ver expresada en valores negativos porque como referencia se toma el valor cero y el valor cero como que sería un ideal más nos acercamos a cero o a uno en realidad es cuanto más calidad o más sensibilidad tiene el micrófono y cuanto más nos alejamos o sea en este caso tiene 36 si yo tendría un micrófono que tiene 48 tendría menos sensibilidad que este o sea menos 48 es menos sensibilidad que este cuanto más sensibilidad tiene a priori quiere decir que el micrófono es de mejor calidad se acerca más a ese ideal claro no quiere decir que sea lo ideal para lo que queramos hacer como hablaba antes si nosotros tenemos un ambiente que es muy ruidoso y por ahí nos va a traer conflictos porque nos va a estar tomando cualquier señal cualquier ruidito te lo va a estar tomando o sea todo depende para qué queremos el micrófono esto es bastante versátil por lo que venimos hablando si es un micrófono que está en un término medio generalmente en muchas cosas 26 decibeles de sensibilidad es un valor bastante bueno también yo te creo yo no sé es un micrófono muy versátil y que nos puede servir además como hablábamos antes sin driver conexión directamente a la compu los dos tipos de patrones que tiene que es impresionante entre varios o uno solo la verdad que está muy bueno bueno gente creo que hemos pasado por todas las características queremos hacer algo distinto con respecto a esto como para informar un poquito más de qué se trata y no solamente decir bueno las características son y leerles cuestiones que podemos pasar buscando también referencias del micrófono esto como de encontrar más presionar este botón pasa esto y aquello pero si bueno y qué quiere decir esto a qué se refiere entonces tenemos digamos como un uso mejor por así decirlo más apropiado del producto en este caso le agradecemos a me querés pasar los otros micrófonos le agradecemos a la gente de boya que nos mandó el micrófono y a la gente de megafoto también que se encargó de eso y que bueno que es donde nosotros adquirimos este todos nuestros productos de iluminación y ahora también de sonido si querés pasarme la cajita de ARGEN también por qué digo esto porque si les interesó la review que acaba de hacer este Hernán les pareció que nada interesante muy buena les dejamos en la descripción la review de estos micrófonos también que son los micrófonos ultra compact bien los B2 que bueno son nada corbateros chiquititos tienen un sonido excelente así que si quieren saber más sobre este micrófono acá que se conecte directamente al teléfono al ipad a lo que sea vean el video que dejamos en la descripción Ernie mil gracias por obviamente para esa review también estás vos así que confíen en Hernán y nada muchas gracias por toda la data nos vemos gente suscríbanse obvio a lo que sea